Un informe especial. Lenín Maldonado y todos los que están en el estudio. La manifestación que en este momento se está llevando a cabo es para exigirle al gobierno que nos dé una respuesta, ya que se le han enviado varias notas a lo que es a la comisionada Williams, y no hemos tenido ninguna respuesta para el problema que enfrentamos nosotros del sector transporte. ¿Les esperaban ustedes que tienen varios días de estar sin trabajar? Hay personas que están sin llevar alimento a su casa porque ustedes viven también del día a día. Claro, tenemos 64 días sin estar laburando y necesitamos el apoyo del gobierno porque nosotros ya no podemos más. Estábamos en este momento, recibimos tres veces, recibimos ayuda alimenticia por parte de Desemprende, pero nuestros compañeros del sector de Occidente, Lempira, Intibucá y varias zonas del país tampoco han recibido ningún tipo de ayuda y exigimos al gobierno que nos dé lo que es una compensación tanto al concesionario como al motorista, ayudante, operadores y personal administrativo de cada una de nuestras empresas. ¿En qué otros sectores de aquí de la zona central se están desarrollando estas manifestaciones? Se están desarrollando simultáneamente en el Departamento de La Paz, están en Marcala, están en La Libertad, también en Francisco Marazán, en el sector sur, Ojojona, Santa Lucía, Valle de Ángeles. Estamos en un solo sentir. Todos los transportistas ya estamos cansados de que las personas que están al frente estén diciendo que tengamos paciencia y con el estómago no se juega, ya nosotros no aguantamos esta situación. Ahora ven Karina, ¿no va a estar cerrado el paso aquí? ¿Van a estar ustedes a la orilla protestando o va a haber un momento que van a cerrar el paso en la SEA 5? Mire, en este momento solamente vamos a estar a la orilla, solo para hacerles saber al gobierno de que necesitamos una respuesta por parte de ellos y por parte del ente que nos representa, que es el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, que nos dé una respuesta en 48 horas. En este momento solo estamos sector interurbano y más adelante se unirán varios sectores gremiales, ya tenemos muchas pláticas con ellos, se unirá el transporte urbano, mototaxis, carga y urbano. Bueno, muchísimas gracias, mire, ahí está, así se encuentra en este momento la carretera SEA 5, manifestación por parte de transportistas, exigiendo bono solidario, que los apoyen y también que de una u otra manera, pues aperturar de manera inteligente las rutas en diferentes partes de nuestro país. Mi contacto a esta hora con ustedes, compañeros. Bueno, es un tema bastante complicado, pero que tiene que volver a la normalidad. Porque si todo el mundo está reaperturando, si todo el mundo está abriendo... Eh...